Continuamos, amigos, en esta transmisión especial de EBTV. Estaremos durante todo el día, a las 9 de la mañana, se incorpora mi compañera Kerly Ruiz. Recuerden, estará conversando con Fabiana Rosales de Guaidó, la primera dama. Usted la conoce, pero usted no conoce la dimensión humana. Usted no sabe quién es Fabiana como mujer, como madre, como esposa. Usted sabe que es la esposa del presidente. Usted sabe que es la primera dama encargada del país. Pero la conoce de verdad. Hoy la va a conocer en el horario a partir de las 9 de la mañana con Kerly Ruiz. Bien, vamos a continuar nosotros nuestro recorrido por Venezuela. Ya voy a leer sus mensajes desde Hungría, desde la ciudad de Miskolk. Le saluda el profesor José Alberto Romero León. Estoy enseñando español aquí y soy profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Bravo, profesor. Le envío un gran saludo. Cuídese mucho. Vamos de inmediato. Nos vamos al oriente venezolano. Nos dicen que Jesús Albino ya está listo para llevarles a ustedes la información del oriente venezolano. Adelante, Jesús desde Barcelona. Gracias, Carlos. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzuategui para informar que actualmente en la entidad existen 70 casos sospechosos de COVID-19. Y algunas de estas personas se encuentran aún a la espera de los resultados. Aunque aquí llegaron los kits de despistaje rápido de esta enfermedad, muchas personas aún se encuentran esperando por los resultados oficiales de sus pruebas realizadas durante las últimas semanas. Además, es importante destacar que en la entidad, durante el fin de semana, se registraron fallas en los servicios públicos, fallas en el servicio de agua potable y sobre todo fallas eléctricas. Cerca de 12 horas de duración, algunos apagones en la zona oeste de la entidad, pues quienes habitan en esta región del oriente de Venezuela solicitan a las autoridades competentes mejoras en lo que es la prestación de servicios públicos, sobre todo en esta temporada de cuarentena, donde las personas se ven obligadas a quedarse en sus casas como única barrera preventiva ante el coronavirus. Y necesitan buen uso de los servicios públicos. La cuarentena, las calles continúan vacías, las estaciones de servicio no están prestando o no están surtiendo de combustible a todos los vehículos que llegan hasta estos lugares, sino que está restringido para personal militar y médicos. También, algunos medios de comunicación han podido surtirse de combustible, pero esto es muy poca cantidad. Los productores agrícolas denuncian la misma situación, no hay gasolina para sacar los alimentos desde las zonas de origen hacia las ciudades, y esto podría causar, primero, desabastecimiento, y segundo, pues, que se pierdan estas cosechas. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Continuamos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Jesús Albino, desde Barcelona, Estado de Anzuategui, en medio del oriente venezolano. Ya me voy para el centro del país, pero tengo por acá más mensajes. Aquí nos dice, saludos, Carlos, desde Venezuela. Ambrosio Díaz, Valerio Bogado. Buen día, señora Costa, desde Villa del Rosario, en Paraguay. Venezuela será libre pronto. Amén. Amén. Saludos desde República Dominicana, dice Dani Bracho. Buen día, señora Costa, soy venezolano, vivo en Argentina. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese gobierno corrupto? Me quiero ir a Venezuela. Pronto, pronto nos vamos a regresar a Venezuela. Saludos desde Maracay. Después tenemos saludos, hermanos, excelente labor, dice Jorge Loy Contreras. Francisco Villegas, soy venezolano y estoy en Guyana, esperando que caiga el gobierno para regresar a mi país. Dice José Cheito Hernández. Saludos desde Caripito, Estado de Monaga, Venezuela. Saludos, José Cheito. Gracias por estar con nosotros. Ahora nos vamos. Nos dicen que está lista Ruth Lara Castillo desde el centro del país Valencia, Estado Carabobo, con el reporte. Adelante, Ruth. Buenos días. Gracias, Carlos. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Nosotros continuamos llevándoles informaciones desde el Estado Carabobo. Para este momento, pues, les informamos que se mantiene el Estado Carabobo sin casos positivos de coronavirus. Desde el Instituto Carabobo para la Salud anunciaron recientemente que han registrado más de 89 casos sospechosos que han sido descartados y anunciaron que en la última semana llegaron más de 30.000 kits de detención rápida contra el coronavirus. La información más reciente y quizás más destacada, Carlos, que se habría generado en las últimas 24 horas es que está siendo habilitada y acondicionada la Villa Olímpica, un espacio para el hospedaje de atletas. En este caso, pues, la información la proporcionó el gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba, y asegura que se estaría transformando en un centro de cuarentena preventiva para aquellas personas que estarían por llegar de otros países. Además de esto, Carlos, algunas medidas se han tomado, se han incrementado las medidas preventivas, quizás reforzadas en algunos municipios, casos como el municipio de Nahuanagua, donde las personas tienen prohibido circular después de las 6 de la tarde, a menos que tengan un salvoconducto o, pues, pertenezcan a los sectores priorizados. La denuncia más recurrente en el último fin de semana, pues, es la falla en el suministro de combustible. Se le suma a los enfermeros, a los transportistas, a los médicos y a las organizaciones de distintos sectores. En este caso, se le suma el representante del Colegio de Bionalistas, quien también denuncia que no se estaría cumpliendo, pues, con el abastecimiento a los sectores priorizados y exigen que se garantice el suministro de combustible. Carlos, la información que podemos compartir contigo hasta ahora. Muchísimas gracias, Ruth Lara Castillo, desde el estado Carabobo, desde Valencia. Estamos esperando contacto con nuestro compañero Ramón Vélez. Él está en el estado Lara, en Marquisimeto. Apenas ya podamos establecer contacto con él, les llevaremos el informe desde Marquisimeto, en el centro occidente del país. Voy a leer otro mensaje. Tengo, por ejemplo, a Elena Margarita Mendible. Dice, buen día, desde Puerto Cabello. Saludos a los amigos de Carabobo, allá en Puerto Cabello. Después tengo, hola, desde Tenerife, dice Vidalina Rolo. Desde Tenerife, saludo. Somos venezolanos esperando una buena noticia. Luis Vargas, buen día, Carlos. Muchas bendiciones para ti y para tu equipo. Soy productor agropecuario. No hallamos cómo sacar los productos por falta de gasolina. Queso, me pone entre paréntesis. ¿Cuándo sale este gobierno? Quiero tocar a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Solo con la vieja y Dios y la Virgen, dice Francisco Hurtado. No nos dice desde dónde. Bueno, amigos, sigan ustedes comunicándose con nosotros. Voy a seguir leyendo sus mensajes y vamos de inmediato a darle una revisión a la página de casa. Vamos a ver qué reseña a esta hora nuestra página web triple WFTV Miami punto com. Yo la voy a abrir por acá y en el control también vamos a abrirla para que podamos tenerla ustedes y nosotros. Ya la tenemos con fotografía. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Ajá. Vamos a comer. Ok. Más de mil muertes registra Estados Unidos en las últimas 24 horas. Que el senador Mario Díaz Valarque se recupera de el coronavirus con una cara que pedimos perdón por haberla puesto a esta hora. Habla del año escolar. No la voy a no nos interesa, pues no se le hace caso. Después tenemos EBTB en transmisión especial a partir de este lunes. Más abajo le des me dice Estados Unidos envió un mensaje claro a la fuerza armada. Más allá vemos a Boris Johnson es hospitalizado por presentar fiebre alta. Y luego leemos que Humberto Prado dice que la esto sí me cuesta un poco leerlo. Vamos a leerlo por acá. Ajá. Elevo oración en las arenas de San Pablo por Venezuela. Es lo que dice el comisionado del presidente Guaidó para la el respeto a los derechos humanos. Más adelante, más abajo en la página web. Vamos a colocarla un poco más abajo. Vamos a leer para ustedes. Dice lo siguiente. La primera información, presidente Guaidó dice recibiremos a muchos de vuelta a casa. Luego tenemos que el abogado Joel García dice que el proceso judicial contra el asesor del presidente Guaidó es inconstitucional. Ciento cincuenta y nueve casos de coronavirus reporta el régimen en Venezuela. Enfrentamientos entre la Policía Nacional Bolivariana y buhoneros en Catia. Aquí quiero detenerme un poco, mis queridos amigos, porque yo entiendo, no, por supuesto que queremos que los ciudadanos en Venezuela estén en sus casas. Pero cuando un gobierno no le puede garantizar el derecho al trabajo a la gente, cuando un gobierno no tiene las condiciones creadas para que la gente pueda quedarse en su casa y viven del día a día, porque estos malandros convirtieron a Venezuela en un país de economía informal. Uno entiende por qué la gente quiere salir a la calle para vender cuatro cositas y con esos cuatro realitos que hacen vendiendo las cuatro cositas poder salir a comer. De eso se trata. Es por eso que la gente sale. Pero de verdad, nuestra recomendación, muy, muy, muy difícil, yo sé de cumplir, pero nuestra recomendación es que podamos quedarnos en nuestras casas. Dime, María Fernanda, ¿qué hacemos ahora? A ver, vamos a hacer una breve pausa, que hacemos una breve pausa. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Hoy estamos iniciando nuestra transmisión especial EBTV Contigo. Usted no se puede perder ni un solo minuto de nuestra programación. Sigan escribiendo, que comento sus mensajes y respondo sus preguntas. Enseguida regresamos.